Dejad que os diga que el coraje crezca en las piernas de nuestros jugadores. Por medio de mis manos, suplicamos que en nuestros guerrilleros se corra sangue impavido y ne pervada el cuore. Dejad que nos damos un grito al cielo alto y caer en la tierra de victoria. Dejad que la pasión para nuestro país envahie nuestro cuerpo y caer en nuestras veines. ¡Hilft uns schnell angemessene Entscheidungen! ¡Währen einer kurzen Zeitspanne eines Dribblings zu treffen! ¡Ich bitte, dass die Entscheidung nicht falsch sein wird! Por favor, lasst uns land on our feet. Pero if we fall down, bless us, so that we may rise up before our opponents. Y consigamos una victoria completa. Que ci possano honorare come campioni. Mögen wir den Fokal in die Höhe halten. Sisselmo. May we achieve? Por los porteros de 16 naciones. Per tutti gli attaccanti. For all the rookies. Für unsere Spielstärken. Polaro de Mendoza. 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 Gracias.